Hola, buenas tardes a todos. Hoy es 25 de julio, 2020, y tenemos un legado Lomas diferente. Un legado Lomas que sin lugar a dudas viene marcado por todo lo que es esta experiencia, esta experiencia online, y sin lugar a dudas tiene para nosotros un momento cúlmine cuando hay algunas personas que nos abandonan. Aunque yo digo que no nos abandonan nunca, porque Lomas lo va a acompañar toda su vida. Y de alguna manera nos tienen que dejar algo. Entonces vamos a escuchar a un representante o dos, en otros casos, de los teams directivos para que nos puedan dejar primero un mensaje hacia marketing, a los alumnos de marketing, y después que nos comenten, básicamente, cómo fue esta experiencia en Lomas y qué legado nos quieren dejar. Así que, bueno, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tamara Navarro, del equipo Bill Liceos. Nuestro humilde mensaje desde el equipo es que traten de leer con anticipación, así pueden aplicar la teoría a la práctica más rápidamente, dejar dirección para el final, porque es una materia que integra todo y porque es la materia que le da el cierre a la carrera, también por esto tiene un gran contenido emocional, como decía Ana. En dirección es indispensable tener un buen equipo, ya que es necesaria la colaboración de cada uno de los integrantes para poder cumplir con todas las entregas. Apoyarse a los tutores también es muy importante, porque son de gran ayuda y te motivan a seguir. Si pueden, anótense solo en dirección, porque es un seminario muy intenso, con PPS y con muchos trabajos que te sirven para aprender y formarte, pero por sobre todo porque creemos que dirección es una experiencia única para disfrutar. Éxitos a todos. Gracias, Tamara. Bueno, como mensaje para la Facultad, la educación pública de nuestra Facultad, ahora que es excelente, año a año nos permitió imaginar un futuro más brillante, nos brindó las herramientas y las habilidades necesarias para confiar en que esa visión salga realidad, y hoy todos los integrantes del team directivo le decimos gracias, gracias por no dejarnos perder un cuatrimestre, gracias por adaptarse sin perder calidad, gracias porque sabemos el tiempo invertido de cada profesor y por procurar que todo salga adelante y estamos seguros de que salimos al mundo laboral con una mayor competitividad que la que pueden venir otras universidades. Por eso estamos orgullosos de graduarnos en esta casa de hoy. Gracias, Claudia, en nombre de todos y felicidad a todo tu equipo. Bueno, mi nombre es Eliana y en representación del equipo CO-Sync, el mensaje para los chicos de marketing, es que traten de llegar con todo el material leído antes de cada reunión directiva porque eso es lo que nos va a habilitar a poder interactuar con cada una de las clases. También que hagan uso de las habilidades que tienen cada uno de ustedes porque esa va a ser la manera en que el equipo se potencia. Y como fundamental, también el manejo de la agenda y que traten de cursar seminario de dirección general sola porque primero que vas a mil por hora y segundo también porque es una materia muy linda que requiere dedicación. En cuanto a lo que es el legado de Lomas, para nosotros es un orgullo pertenecer a una universidad pública de alta calidad como esta, donde nos llevamos muchísimas cosas como el conocimiento, como amigos, también dejamos muchísimo esfuerzo. Lo que queremos agradecer como team directivo es esa gran caridad que nos brindaron desde esta casa y que no la vamos a encontrar en otro lugar. Así que desde CO-Sync, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Eliana y a todo tu equipo. Buenas tardes, chicos. Les hablamos desde CO-Sync y generis. Les queremos recomendar para cuando se anoten al seminario que utilicen una agenda interna, que mantengan una comunicación fluida, sincera y horizontal permanentemente con su equipo, que lean con anticipación toda la bibliografía, que practiquen antes de cada exposición, que potencien las habilidades de cada uno de los integrantes y confíen en el trabajo que hacen ustedes mismos y por sobre todas las cosas que participen en todas las clases haciendo intervenciones de calidad. Y con eso van a andar muy bien. Como equipo, además, queremos reconocer el respaldo de la universidad pública al permitirnos estar reunidos aquí al final de una cursada tan particular. A pesar de no poder compartir dentro de las aulas de la facultad, gracias al trabajo de los docentes, nunca se dejó de sentir esa mística que nos brindan siempre en cada experiencia, conocimiento y valor. Como legado, podemos dejar la promesa de seguir siendo grandes personas abocadas a desarrollarse como excelentes profesionales, como embejadores de Lomas, distinción que la facultad nos brinda para llevar durante toda nuestra vida. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustina. Desde este update lo que les queremos decir es que disfruten de ser de Lomas, porque es realmente único y lo que nos hace completamente diferentes al resto. Sabemos que las últimas materias requieren de mucho esfuerzo, no se los vamos a negar, pero cuando llegan al final del camino y miran para atrás, van a ver que es realmente emocionante darse cuenta de todo lo aprendido y el crecimiento que desarrolla cada una, tanto individual como grupalmente, que es lo importante. La clave es la gestión de tiempo, la organización de la agenda y la comunicación 24-7 con todas las personas que trabajen día a día. Así que apóyense mucho en su equipo, en sus compañeros, en su coach, que es muy importante, y en el excelente equipo docente que tenemos y trabajen muy duro para convertirse en los nuevos embajadores de Lomas. Muchas gracias a vos y a todo Tutín. Bueno, muchas gracias a todos, pero en especial a quienes nos brindaron este enorme legado, que es todo el curso del Seminario de Dirección General más la PPS. Enhorabuena para todos. Lomas, Lomas, Lomas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!